hola a todos y bienvenidos a business and the links latam mi nombre es César Oviedo y el día de hoy vamos a estar hablando sobre environments dentro del SSIS catalog si este vídeo insisto ya lo he hablado en los otros dos es parte de un pequeño set de vídeos exclusivamente sobre el deployment de integration services este así que si no me agarran el hilo pues básicamente les recomiendo que vean estos dos vídeos que tengo por acá y pues posteriormente vienen acá entonces básicamente nuevamente que es lo que vamos a hablar sobre ambientes dentro de mi integration services que ya tengo implementado ya me hace implementado que tengo aquí mis de mi proyecto y mis diferentes paquetes existe una propiedad o una configuración adicional que me consta que es muy poco utilizada y no entiendo por qué este yo en lo personal si recomiendo siempre usarla que es la creación de environments ok cuando yo le doy a crear un nuevo ambiente vamos a ponerle dev ok van a ver que realmente es bien simple le pongo un nombre dev y una descripción si quisiera eso es básicamente un cajón en blanco ok ahora como podemos ver aquí en mi proyecto yo tengo dos dos parámetros ok estos dos parámetros se llaman url y el connection string lo que vamos a hacer aquí es básicamente crear dentro de dev ahora sí vamos a darle click derecho properties variables vamos a crear dos variables que se llamen exactamente igual a las que tenemos dentro de los proyectos entonces como pueden ver tengo vamos a ver lo que lo que creé fue un ejemplo ssys connection string y otro que se llama url ambos son string si quisiera poner una descripción y en este caso por ejemplo lo que va a hacer es replicar todo lo que yo tengo dentro de los las configuraciones de desarrollo vamos a darle paste por aquí y este también ok y eso básicamente es todo ok cuál es el chiste de esto vamos otra vez a ver voy a crear otro ambiente vamos a decir que se va a llamar prot ok se va a llamar producción y este ambiente de producción y este ambiente de producción vamos a darle properties nuevamente variables vamos a crear dos variables vamos a aprovechar que tengo por aquí esto para copiar el nombre entonces se llama connection string y el otro se llama url url ambos son tipo string y igual nuevamente por ejemplo por tema de ejemplo voy a replicar las dos funciones las dos contenidos los dos los dos valores que estoy utilizando actualmente en desarrollo pero vamos a ver el chiste de esto y ya vamos a esto para explicar un poco mejor tengo estos dos ambientes en este en este ambiente yo puedo decir que esta variable que se llama este vamos a hacer esto por aquí un poquito más grande esta 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 en desarrollo por ejemplo opa en desarrollo que el que el url va a ser ss samples ok pero yo podría de igual forma decir que en producción las variables el url no va a ser c sino va a ser una ruta compartida o un sharepoint o algo por el estilo básicamente la idea es que yo puedo setear setear diferentes diferentes valores para los mismos para los mismos parámetros ok ahora como pueden ver hay un divorcio dentro de los ambientes y los proyectos es decir los ambientes son un conjunto de variables determinadas para los para diferentes environments o ambientes y los ejemplos los proyectos son básicamente están aislados no se ven afectados entonces básicamente como hago yo para configurar esto y con qué propósito este primero como vamos a venir aquí a configurar el proyecto y a la hora que le digo referencias aquí tengo la opción de agregar diferentes environments entonces yo voy a agregar dev y voy a agregar producción ok entonces ya con eso me va a habilitar dentro de este proyecto que pueda correr dentro o más bien utilizando diferentes set de parámetros lo que me permite a mí es con el mismo conjunto de binarios llámese es decir con el mismo código probar variables de producción y con el mismo código probar variables binarios en desarrollo eso es lo que básicamente busca es quitar ese es que mi máquina si funciona o en desarrollo si funciona ahora con este tema de los envían environments básicamente podemos insisto mismo código utilice variables de producción mismo código utilice variables de desarrollo de tal modo insisto super fácil ahora ya que hicimos básicamente le agregamos una referencia al proyecto a los dos ambientes ahora a la hora que de que yo vengo aquí y le digo a un integration services ok ejecútes como podemos ver aquí estas son las variables que ya vienen por decirlo así quemadas con esto fue que se desarrolló pero aquí en la parte de abajo yo tengo un cheque que me dice utilice un environment y aquí es donde yo le digo que utilice las variables de producción o utilice las variables de desarrollo entonces vamos a decirle utilice las variables de desarrollo le damos ok y pues nada ahora mágicamente estamos viendo un integration services corriendo utilizando un environment y no solamente pues las cosas quemadas entonces de tal forma es la forma más simple más estructurada más ordenada de llevar eso ahora insisto eso no todo lo que tiene por ahorita si tiene alguna duda más o cualquier lo que quiere decir déjenlo en los comentarios y pues nada chao muchas gracias por todos los likes y comentarios que no me dejan y pues nada bye y y y y y y y